Un punto importante antes de comenzar es que este módulo yo más que todo lo voy a tomar de tipo taller, en otras palabras es que yo no he implementado nada, si venimos acá a mi libro, vas a ver que, bueno esto es un copy-pega de lo que hice del de Inerte, luego lo voy a ir adaptando un poco, pero yo no he implementado las pruebas para nuestra aplicación. Esto, como te digo, yo lo hago sobre todo es por el propósito de que no quiero ser tan lineal, quiero que realmente, como digo coloquialmente, lo que se me vaya ocurriendo a mi, lo vamos implementando, vamos viendo posibles problemas y a partir de ahí vamos a ir viendo como podemos solventar esos problemas, que es lo que nos están indicando cuando está fallando algo, etc. Así que prefiero hacerlo mediante ese enfoque, porque las pruebas es un poco diferente al desarrollo que nosotros podemos estar acostumbrados, entonces creo que ese sería el esquema más provechoso para hacer, valga la redundancia, las pruebas para nuestra aplicación. Así que, bueno, por ahí estás advertido. También es importante que entiendas de que una vez que más o menos estés dominando todo esto, cuando ya veas cómo crear, llegues por ejemplo a cómo crear las pruebas para los métodos de tipo post, post, path, delete, más o menos lo mismo es lo siguiente que vamos a hacer a nivel de la aplicación. Tú simplemente puedes cortar con las pruebas, puedes irte al repositorio, al repositorio en GitHub de nuestro curso y empezar a ver cuáles son las pruebas que están ahí, las puedes evaluar tú directamente, las puedes implementar tú por tu lado, es decir, no tienes que ver la sección completa que va a ser un poco larga, porque es un poco tedioso todo esto, sino puedes ir un poco a tu ritmo. Ya cuando tú otra vez veas que ya esto lo tienes un poco dominado, puedes empezar a hacer las pruebas tú, puedes simplemente leer lo que tenga implementado en el servidor de GitHub, como tú quieras. Yo simplemente voy a hacer las pruebas porque, bueno, me siento obligado de que cada pieza de código que yo implemento a nivel del proyecto, ya sea que te lo tengo que explicar en caso de que haya realizado algunos pequeños cambios, como quien dice por detrás, o ya sea de que la tengamos que implementar de a mano, es decir, que yo grabe los videos y vaya explicando el porqué de las cosas. Pero tú puedes, obviamente, consumir todo el contenido como mejor tú consideres. Así que eso es importante. Bueno, en la clase anterior te presentaba una introducción a las pruebas en Laravel, es decir, el Laravel sin ningún agregado, el Laravel básico, como lo llamo yo, pero obviamente con Lightware, al igual que ocurre también con Inertia, que estamos probando más que todo son respuestas de componentes en Vue, aquí también tenemos algunos cambios, ya que las pruebas tal cual las tenemos en Laravel no van a funcionar. Aunque sea parte de esas bases, no van a funcionar directamente porque la cuestión cambia un poquito por aquí. Aquí recordemos que estamos probando es componentes de Lightware, que es el alcance de este curso. Así que, bueno, cositas interesantes, por ejemplo, al momento de crear un componente, también puedes colocar la opción de menos menos test para que cree pruebas para dicho módulo. Bueno, fíjate, voy a copiar esto aquí rapidito. Ah, bueno, esta es la documentación, por cierto, escribe es Lightware, Lightware. Bueno, siempre me gusta colocar Laravel por si Lightware, por ahí aparece otra cosa. Usualmente te van a aparecer dos páginas, el de la versión anterior de Lightware. Bueno, aquí antes de entrar puedes ver que dice 2x, esa no sería, sería la de 3x o la última que estés viendo a la fecha. Suponte que sale Lightware 4 y si no regrabo este contenido es porque no veo, no le veo la necesidad. Seguramente pueden ser cambios flojos, entonces todo depende. Pero en el caso de este video, ni siquiera aparece Lightware 3, creo que aparece un select que está por aquí. La página viene siendo esta. De igual manera, cuando tú entras en una documentación antigua, por aquí arriba te tiene que indicar, mira, esta es la última versión, ve para allá. Bueno, por aquí te tiene que aparecer. Yo lo coloco en testing y esta sería la página. Y es un poco lo comentado. Entonces, vamos a ver qué pasa si ejecutamos este comando. Otra vez, obviamente, si no colocamos la opción de menos menos test, ya tú sabes que te va a crear la clase y también la vista. Pero si colocamos la de menos menos test, ¿qué demonios? Ah, me faltó el PHP. PHP. Te va a crear la clase, la vista y la prueba. En este caso, el feature. Ahí también puedes colocar el menos menos unit. Si quieres que sea una prueba unitaria, bueno, una prueba unitaria, no, perdón, hasta uno se confunde. Una prueba para probar, como quien dice, módulos cerrados, por ejemplo, funciones de ayuda. Puedes también colocar menos menos test, menos menos unit. Pero aquí tenemos la prueba para el módulo que creamos. Entonces, la idea sería que nosotros implementamos nuestro módulo y en algún momento de la vida también implementamos las pruebas. Bueno, al rato borro esto por detrás, pero elimina estas tres clases. No hace falta para que no te genere ruido. Bueno, eso es lo primero que vemos por acá. Otro punto importante. A mí la documentación para el IWAR de las pruebas me gusta mucho más que la dinertia. La dinertia es demasiado abstracta. Aquí tenemos un poquito la documentación más interesante y bueno, vamos a ir aprovechando varias cositas de esta. Entonces, bueno, aquí extrayéndonos un poquito. Aquí para las pruebas tenemos la clase del IWAR. Su estructura es lo mismo, una clase con extensión de test para que se entienda que es una prueba. Extiende de test case, que es uno de los archivos que tenemos aquí. Este que tenemos acá. De igual manera, más adelante te doy algunas aclaraciones con esto. Pero es importante que aquí aparezca test case porque ya con esto podemos emplear los métodos o un conjunto de métodos de tipo get, post, put, pad, delete para que podamos realizar peticiones a las rutas de nuestra aplicación. Es decir, los componentes, ya que eso es lo que nosotros vamos a probar. Ya que por defecto, ya sea que emplees PES o ya sea que emplees PHP UNIT. Ellos obviamente también tienen una clase test case, pero esas clases no implementan los métodos de tipo get, post, put, pad, delete. Es decir, para hacer peticiones de ese tipo a nuestra aplicación. Esos son métodos que incorpora el API del Arable. Y es por eso que tenemos aquí una clase que los implementa. Bueno, sería que los implementa por acá, por ahí deben estar implementados. O sea que aquí el anidamiento es un poco fuerte con las clases del Arable, pero esa viene siendo un poquito el chiste de todo esto. Por lo demás, tenemos múltiples formas de evaluar los componentes. Bueno, aquí fíjate esto, que es el tsket. Las mismas peticiones que tengamos definidas. Y aquí, por ejemplo, está indicando un método de aserción para saber si este componente lo está empleando internamente. Es decir, si tenemos ahí un anidamiento con los mismos. Por ejemplo, puede ser útil cuando queramos probar el paso por paso, que tenemos un gran anidamiento por ahí. O directamente, si estamos empleando desde un formulario, los botones que tenemos ahí definidos por defectos en Lightware. El componente Button. Por ejemplo, mira, estás empleando el componente Button. Perfecto. Porque no tienes que emplear otro, si no tienes que emplear ese. Elementos que ves por aquí. Aquí tenemos otra vez un poquito más rico las opciones que tenemos si las comparamos con Inertia, que es un poquito más cerrado. Ya que ahí la idea en Inertia, bueno, escapándome un poquito. Si quieres probar más cosas a la vista, sería emplear las pruebas directamente en Vue. Y bueno, aquí puedes ver un poquito otra vez Lightware Test, el componente, y aquí qué demonios estás haciendo en ese componente. Y generar la data de prueba, que tenemos mil maneras en Laravel. Yo tengo mi estilo y bueno, tú puedes emplear el que tú quieres. Por lo demás, no hay mucho, bueno, no quiero adelantarme más, ya aquí es por ejemplo para autenticar al usuario, que lo podemos hacer directamente en el componente o en el constructor de la clase. Hay muchas opciones realmente y esto ya depende un poco de ti, pero simplemente te quería presentar de que esta documentación existe, está bastante buena. Y obviamente cuando Laravel básico nos quede escaso, directamente vamos a venir acá para, valga la redundancia, hacer aquí, adaptar nuestras pruebas al IWAR. Así que pues nada, sin más que decir, vamos a la siguiente clase y recuerda eliminar esto, por favor.